Las familias de Masaya celebraron la victoria del Proyecto de Nación Revolucionario, escuchando el mensaje del presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra, quienes se congregaron en la Plaza de la Cultura. Escuchar el mensaje de nuestro presidente, el comandante Daniel, porque este pueblo ha decidido, y este pueblo ha decidido para seguir trabajando por la prosperidad, por la tranquilidad, por la paz de nuestro país. Por primera vez decía la compañera Rosario, tenemos unas elecciones soberanas. Nos sentimos orgullosos, estamos muy contentos, porque realmente los nicaragüenses han decidido por sí solos. Los nicaragüenses han demostrado que pueden desarrollar sus procesos electorales y su democracia, que la democracia es seguir adelante, trabajar, emprender, luchar para salir de la pobreza. Estamos ahí, junto al pueblo de Masaya, aquí acompañando y celebrando con mucha alegría. El gobierno sigue, en la misma forma que antes, que ha hecho tanto para el pueblo, ¿verdad? Las carreteras, las nuevas viviendas, la energía renovable, los hospitales, los centros de salud. Eso es, es por eso creo que la gente votaron por el gobierno sandinista. Y es por eso que tenemos que publicar sus éxitos en el mundo, porque realmente la media internacional no sabe esto. Solo concentran en los problemas de 2018 y ignoran lo que realmente ha hecho este gobierno en los últimos 14 años. Luego de escuchar el mensaje contundente del presidente de Nicaragua, las familias salieron en caravana a celebrar la victoria del pueblo presidente. Como siempre lo decía el comandante en todo su diálogo, la soberanía siempre hay que defenderla, no se discute. Se tiene que defender a donde más podamos, ¿verdad? También afirmamos siempre la victoria del pueblo nicaragüense, porque yo voté por Daniel por más progreso, por más educación gratuita de calidad, por más bonos para los bachilleres, para la juventud presidente, el pueblo presidente. Todo con Daniel adelante, ¿verdad? Saliendo a la victoria, como hoy lo cumplimos. Hoy llegamos hasta el 2026 y más allá con la victoria del pueblo nicaragüense. El personal respaldando siempre al comandante Daniel y la compañera Rosario, que los dos se han preocupado por el país, por la educación, por la salud gratuita de este buen pueblo nicaragüense. La gente lo ha decidido, ganamos porque venció el amor. Votamos y hemos cumplido con el sueño de San Dino y con Daniel. El pueblo ganó y floreció la paz. Un sueño de libertad, gozamos hoy. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Ale Gironzúmiga, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias.